...de Castilla. El diseño del vestuario es de Paula, Pizarra y equipo. Claro que sí. Tenemos también a Sofía Maceiro, mientras la vienen al escenario. Carolina Gómez y Diarte, Inés Ibarme, Nancy Galgal, Fernanda Castillo, Rodencia, Francia, la realización del mismo. Ya ves, estuvo a cargo de Graciela Salles, Grupo Empreses, y la realización de los gorrosos y los espaldares de Ricardo Rosa y equipo. ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias por el medio. Estamos una parte de la carrera del jefe que estuvo trabajando con todo su corazón para sacar adelante este vestuario. Estamos felices. Y se lo agradezco a Lucas por suerte. ¡Gracias! ¡Felicitaciones a todos el equipo de gran trabajo! Seguimos entonces con Lucrecia y seguimos con vestuario. Y esta vez es vestuario que el marco de 2019 se lo lleva la familia Villana, de la familia Villana Marzaleno. ¡Gracias! ¡Gracias! Y se lo agradezco a Juan Gonzalo, consejo de José Gonzalo, FN, Mariano Marzaleno, Mariano Pini, asistente el mensual. De Goyna, de Goyna, de Goynaz, Marta, de Gerdo Rosas, de las películas y los peinados de Tatiana Luzano. Y ahí nos tenemos al señor Miguel Villana, de la hija Miguel. Bueno, buenas noches. Vengo a la presentación de mi señora porque estoy dispuesta y puedo venir. Quiero agradecer a Número, que compartió nuestro año con Mari, para Damián Fernández, nuestro formatillador, Ricardo Rosas, que hizo la parodia de la parodia del Coco, para Federico Díaz, un colaborador inmenso de todos nosotros, y para Plaza Barra y toda la gente de Número. Muchísimas gracias. Gracias a Número, gracias a todo el equipo de Juan Navarro. Seguimos, nos metemos en el nuevo secuestro sobre el que te toca es...